Rusia es una potencia mundial que a lo largo de su historia nadie ha logrado doblegar, por lo que sus deportistas saldrán adelante luego de que el Comité Olímpico Internacional les prohibió participar en los Juegos de Invierno de Pyeongchang 2018 bajo su bandera nacional, señalaron voceros deportivos de ese país. El COI anunció que aceptará la participación bajo la bandera neutral solo de aquellos deportistas rusos que sean declarados limpios de dopaje. El Comité Olímpico ruso, por su parte, será inhabilitado. En tanto, las autoridades rusas han rechazado las acusaciones de dopaje institucionalizado, aunque han admitido que en el deporte ruso sí hubo casos de dopaje. El presidente del país, Vladimir Putin, subrayó que Rusia nunca tuvo ni tiene un sistema institucionalizado de dopaje. Las sanciones contra los atletas rusos no son nuevas, ya que en 2015 la Federación Internacional de Atletismo excluyó a la Federación Rusa de Atletismo de toda competición internacional, incluidos los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Notimex.